Desde hace 50 años, los colombianos seguimos con el mismo cuento. Al que ofendió, ofenderlo. Si pegan, pegarles. Si roban, robarles. Si disparan, dispararles. Si secuestran, secuestrarles. Y si matan, matarles. Es la cultura esquizofrénica. Ojo por ojo y el viento por ojo. El odio solo alimenta al odio. Cuánto dolor. Muertos. Y familias destrozadas. Son necesarias. Para que vivamos en paz. La paz no se consigue por la fuerza. La paz no se consigue por la fuerza. La paz no se consigue por la fuerza. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Con tu voto este 25 de mayo, podemos cambiar la historia de Colombia para siempre. Para siempre. Para siempre. Así nosotros y nuestros hijos, podremos vivir por fin en una Colombia en paz. ¿Qué esperas? Vota por la paz. 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 Vota por la paz.